Hola hola mis amigos de Clash's Clan, hoy les voy a enseñar como tener las 3000 copas en instal de oscura entonces la cuestión es la siguiente vamos a hacer objetivos yo tengo aquí mis personajes nivel 13 12 etcétera y cada quien tiene que tener su estrategia de ataque no cada estrategia de ataque pues diferente si va a ser aéreo y demás por lógica debería tener todos los personajes en el mismo nivel por si algo ocurre para que no pueda perder ninguna batalla bueno lo motivante de esto es que si ustedes bajan acá hay un un evento que dice campeón de constructores a las 3000 copas y eso fue lo que me motivó aquí en esta pero hay algo desigualmente que tengo 2700 si ustedes van aquí a tiendas se dan cuenta que faltan actualizaciones aquí en defensas falta lo que llaman la famosa mega torre tesla y aquí en personajes falta el famoso super peca bueno vamos a tener una batalla yo soy de las primeras personas que empezó este juego cuando empezó la actualización y lo que me motivó fueron las copas pero ahorita ganar una batalla es complicado porque el emparejamiento no es desigual porque se basa en las copas y no en el nivel de ayuntamiento para un emparejamiento lo que sería legal porque obviamente lo que motiva a estar haciendo esto eso es las copas no ahí vamos vamos a ver si ganamos esta batalla bueno ahí está mejor ataque con todos mis muchachos ta 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 let's go inmediatamente céntrense siempre en hacer mayor puntaje no se preocupen tanto por la choza si ven de pronto que hay como elementos por fuera destruyan los traten de hacer mayor puntaje pero lastimosamente no van a poder llegar a las 3000 sino hasta que sean ayuntamientos altos y ahorita en diciembre está la actualización del super peca significa que se va a complejar la cosa porque va a haber un poquito más de desigualdad por ejemplo para nosotros que queremos llegar van a ser siempre mejores mejores enemigos listo ahí ganamos la batalla pero si yo hiciera otra batalla con 2700 copas me salen unos personajes impresionantes por ejemplo el rey y los no los personajes es que nada más el rey me sale por el nivel 7 10 y los muñecos de nivel 13 14 casi casi mejor dicho full y es una diferencia mejor dicho grandiosa así que lastimosamente muchachos no es para desmotivarlos pero para llegar a las 3000 copas hay que ser de los últimos ese es el nivel 7 por ejemplo ayuntamiento 7 que es el último que hay nos vemos let's go inmediatamente